La música de Misiones tiene muchas facetas por nuestra ubicación, nuestra condición de misioneros. Somos medio misioneros guaraníticos, raíz guaraní, influencia portuguesa, brasileña. En la década del 40 había un agente policía que se llamaba Luis Acosta y vivía en el barrio Rocamora. Y era guitarrero así, guitarrero hermano. Tal vez la primera música de Sobre Misiones era esta. A Posadas. Después vinieron otros. Teodoro Cuenca en Garupá, Ricardo Ojeda, Mojón Gol, grande. Ramón Ayala, por supuesto. Candelariero, el hermano Vicente, creo que era de Santana. Gregorio Molina de Caragua, está ahí. Vamos a hablar un poquito de Ramón. Ramón era pintor, escritor y por supuesto músico. Me encantó el río Uruguay. Llevó la paleta a Santana para pintar. Y si de pronto se oscureció ahí el Paraná estrecho, ahí enfrente está Paraguay, ¿no? Y en los galpones eran donde se cargaba la hierba. Y empezó a llover, entonces dejó la paleta y agarró la guitarra e hizo un tema que se llama Lluviarada sobre el Paraná. Caían como las gotitas sobre el río. Sigue lloviendo. Música De pronto sale el sol, ¿no? Y ahí se ilumina otra vez el río. Cambia el sol sobre el río. Música Empezó a llover las dos veces, sobre el lluvial, sobre el Paraná. Música Música La Lluviarada Vamos a seguir con otro. Hay otro Lulipose, se llamaba, pero el nombre artístico, Fermín Fierro, él hizo... Música ¿Se acuerdan de mi serenata, María Elena, acá en el anfiteatazo? Música El padre era bandero de la banda municipal y Zapateo vivía ahí sobre el tambor de Tacuaría, antes se llamaba Florida. Música Fermín escribió un tema hermosísimo, una canción a Posadas. Y por eso Posadas, que describe los personajes antes, Piancho, Doña Corrada, Lola Caúla, Siete Sacos, Don Pío, Pedro el Ciego. Música Y por eso Posadas, que te llevo en el alma. Música 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 Música